¡Hey! ¿Qué pasa peña? No sé si alguna vez os preguntasteis cuándo salió el primer videojuego a la luz. El tema es polémico. Para algunos fue el Oxxo, un programita que se diseñó en 1952 y que trata de un primitivo 3 en raya que como podéis ver aún no cuenta ni con teclado numérico. Para otros ese proyecto no es válido por ser totalmente estático y por la falta de gráficos en movimiento. Así que ponen el hito en el Tenis para 2 del año 1967 donde ya podemos decir que hay un entorno gráfico. Como podéis comprobar desde sus orígenes todo lo relacionado al videojuego ha sido motivo de debate y su relación con el cine no iba a ser diferente. Hoy repasaré junto a Bonfire como la industria del videojuego y la del cine han tropezado cada vez que se mezclaron. ¡Hola muy buenas gente! Un placer volver a estar por aquí en la Filmoteca Maldita y aparte con un tema tan interesante como lo es, las películas basadas en videojuegos y el propio videojuego en general. Por si no conocéis a Bonfire tiene un canal donde habla de anime, películas y juegos. Aunque si lleváis tiempo por aquí seguro que os suene una colabo en la que hablamos de cómo los monstruos representan muchos de los miedos de las distintas etapas de la historia. En fin viejo dale caña que tenemos para rato. El videojuego poco a poco se ha instalado en nuestras vidas, hasta el punto en que podemos decir que mueve mucho más dinero que el cine. Y eso es decir mucho. Aunque no nos debe sorprender la verdad, esta industria ya desde los años 90 era un mercado emergente con muchísimo potencial. Y por supuesto, Hollywood iba a tratar de capitalizar todo este boom desde que se popularizaron las consolas. Así que ya se pueden imaginar que uno de los primeros metrajes con personajes de carne y hueso basadas en un videojuego fue claramente su personaje más icónico, Mario Bros. de 1993. Para empezar, se puede decir de que esta cosa costó 48 millones de dólares y solo recaudó 20 millones. Y con razón, la película es un bodrio que poco o nada tiene que ver con el juego. Su guión agarraba elementos del videojuego, pero los difumaba de tal forma que casi todo era incoherente y sin sentido cuando lo comparabas con, bueno, Mario Bros. Tú, 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 espera Bonfire, que tengo un trabajo aún más lamentable que también se rodó en 1993 y que probablemente, junto a la de Mario, sea la primera adaptación con personas a un videojuego. Y tengo algo mejor aún. Además, tiene que ver con un clasicazo como Street Fighter. Su título, Future Cops. Y es un producto de estos a lo Made in China en 1980. Ya sabéis, muy malos. Ahora que lo pienso, la peli es hongonesa, así que puro Made in China 100%. Lo primero que tienes que saber es que no consiguieron los derechos de la saga, por lo que nos encontramos con una libre adaptación. También te digo, creo que en esto de adaptar videojuegos al celuloide, da igual si tienes los derechos que si no, porque apenas hay adaptaciones respetuosas con el videojuego. Pero, total, que no os voy a contar mucho de qué va por si sois valientes y os atrevéis a ir a verla. Pero mirad a estos personajes. Este de aquí es Ken. Y este es Ryu. Eh, Vega. ¿Eres tú? Y ojo, Sagat. Y estos brazos de Dalsin. What? Bison. En fin, se pasaron. De hecho, porque os los he dicho, pero vamos, que... Podríamos habernos jugado un quién es quién con esta historia. Feo, parecido a eso tenemos unas cuantas más. Y es que los años 90 fue la etapa definitiva de las adaptaciones de mierda de videojuegos. Con películas como Street Fighters, que esta vez sí tenía los derechos, pero no mejoró demasiado. Y Double Dragon, ambos de 1994. Y es que las dos cometen el mismo error que Mario. Y normalmente, van acompañadas de un guión flojo, lleno de arquetipos súper típicos de la industria del cine, y no siendo capaces de, bueno, entender lo que hacían buenos a los juegos. Que, maldición, eran juegos de pelea, no es tan difícil. Oh, sí. Era fascinante ver cómo cada adaptación que salía superaba la anterior en fracaso de taquilla y de crítica. Tal vez la que más aceptación tuvo, aunque no se salvó de ser vapuleada por los fieles, fue en Mortal Kombat. Aún así, seguía siendo muy floja y dolorosa para las retinas. Parecía que la cosa no podía ir a peor y que los 2000 serían mejores años. Al fin y al cabo, el videojuego ya se estaba consolidando y podían plantear proyectos más maduros. Pues, no. La cosa se pone peor con Anderson y con V-Ball, ambos responsables de varias de las peores películas del género, siendo prácticamente un insulto para la obra original. Si bien la primera de Resident Evil trata de mantener un par de cosas del juego, no tarda en convertir lo que debe ser una obra de terror y supervivencia en un festival de tiros y zombies súper ridículo. Y lleno de malas decisiones, porque supongo que estáis al tanto de que quien iba a dirigir en primera estancia Resident Evil no era Anderson, sino el mismísimo George Romero, padre del género zombie. Guau, ¿cómo se dejaron pasar esa de largo? Todo comienza cuando, en 1998, Romero hace un comercial para Japón de Resident Evil 2. El tráiler gustó tanto a la gente que le pidieron a Romero para que se encargue de una adaptación cinematográfica de la obra, pero Romero rechazó el proyecto, diciendo que no quería hacer otra película de zombies. Pasando un tiempo, Romero reconsideró la oferta y él mismo escribió un guión para la película, del cual se puede notar parte de su estilo, aparte de que se destacaba por ser muy fiel al material original y además de ser un guión bastante sólido. Por desgracia, los productores no vieron el bombazo que era mezclar al padre de los zombies con la saga pionera del género, si dejamos de lado la saga Alone in the Dark, en fin, que por desfenencias, por temas con el propio guión y los efectos, dejaron pasar la oportunidad de darnos un clásico del cine. ¡Qué mal! ¿Verdad, Theo? Pues sí, Bonfire, ¿qué te voy a decir? Fue una malísima jugada, además hay algo que me gustaría añadir. Bueno, pues el tema es que Romero quería ser fiel a los efectos tradicionales, pero la moda de esa época en los 90 era el 3D, así que pusieron a Paul W. Anderson y el resto ya es historia. Sea como fuere, la realidad es que si hubiesen dejado la fusión Romero-Resident Evil, el mundo hubiese explotado. Bueno, igual no, pero sí que zancadillaron una posible obra de culto. En fin, bro, Anderson con su Resident Evil, mal. Steve E. de Souza con su Street Fighter, mal. John Leonetti, el que hizo Mortal Kombat, regulín, pero también mal. Y entonces, ¿qué opinas de V-Ball? ¿Mejor o peor? Pero no me hagas decidir entre esos dos. El caso de V-Ball es uno muy interesante, y debutó con las adaptaciones de videojuegos con House of the Dead. Un bodrio cinematográfico que supera por mucho a toda la saga Resident Evil ella sola. Y eso solo fue la primera de varias películas que lo harían ganar el premio Razzie a la peor carrera cinematográfica, junto a la peor dirección con Alone in the Dark. Su peor película de lejos. Aparte del título, no se parece nada al juego. Su cine en general es cutre y malo en todos los casos. Es considerado por muchas personas uno de los, si no es que, el peor director de la historia. Hay que destacar su personalidad, ya que llegó a retar en una pelea de boxeo a sus críticos, con los cuales luchó en un ring. Bon, ¿te has dado cuenta de una cosa? Aunque sus pelis suelen ser un fracaso en taquilla, se ha mantenido férreo, pegado como una lapa al tema de los videojuegos, haciendo ladrillos. Sin asumir que eso no es lo suyo. Y es que el tipo ha ido de mal en peor. Mirad, en un principio sus pelis, por malas que fueran, le daban un poco de ganancia, pero es que después empezaron a fracasar estrepitosamente en taquilla. En fin, que el tipo no se rindió y fue forjando su sello, el del paquete. Y al final ha conseguido su sitio, tal vez no con la mejor fama, pero su nombre es reconocido, y quieras que no, eso, en estos tiempos, es importante. En parte, gracias a su fama, puede seguir tirando bodrio tras bodrio, como Blood Rain o Far Cry. Vamos, que sabe en qué liga juega, muchas ni pasaron por las salas de cine, directas al DVD a engañar incautos. Al final, y tras fracasar con su campaña de Kickstarter para una de sus películas, él solo se retiró del mundo del cine. De hecho, Bonfire, y perdona que te corte, si quieres saber más sobre su mosqueo y su pataleta con la industria, tienes un doku titulado Que os den a todos, la historia de V-Ball. En ese trabajo que es del 2018, escucharemos la versión de los hechos de ese genio incomprendido. Bien, sigo feo. Te contaba que esos fails no detendrían a la industria de, bueno, tratar de seguir adaptando videojuegos. Y en humilde opinión, aunque se lo tomasen más en serio, seguirían con el problema. Algunas, pese a tener un presupuesto millonario, resultaban ser mediocres cuanto menos. En el mejor de los casos, teníamos cosas como Silent Hill o Warcraft, que aún con todo, son por lo menos algo disfrutables. Pero, pese a que lo intentan, no logran capturar la esencia del videojuego. Uh, viejo, me has traído la cabeza en géneros del tipo Prince of Persia o Need for Speed. Esta última, intentando volverse un subproducto de Rápido y Furioso, que es a todo gas aquí en España. Qué mal que una saga tan clásica no pueda tener su propia identidad. Y la lista, de veras, es infinita. ¿Recordáis Tomb Raider? Todos los videojuegos de la saga traían unas historias absorbentes, llenas de localizaciones y completas de aventuras. Esta era bien fácil. No, 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 no. Solo consiguieron una peli llena de huecos argumentales y mal contada. Pero aquí no acaba el maltrato. En el 2018 hicieron el remake. No era necesario, la gente no lo pedía, pero lo hicieron. Y de nuevo, de nuevo enfadaron a los jugadores. Disaster. ¿Quieres que siga Bonfire? Porque no acabamos nunca. Tienes otro par de películas que representan las dos caras de una misma moneda. Por un lado, Assassin's Creed y por el otro, Sonic. La primera fue odiada por lo de siempre. Tienes un universo rico y parece que quien escribe el guión no se ha mirado ni la portada del juego. No digo ya jugarlo. Y bueno, Sonic, ¿por dónde empezamos? Yo, que siempre imaginé que era el erizo más chingón, pues, ¿es una especie de rata despeluchada? No sé, llámame loco, pero podrían haber hecho un diseño menos atractivo. Pero espere a feo, no seas tan crudo. Sonic, sin ser la mejor película del mundo, logró conseguir el respeto de los espectadores. Al ver que, bueno, el equipo estaba dispuesto a escuchar a los fans y mejorar la película. Que lo que has mostrado es solo el diseño original. Después de la polémica que generó todo esto en las redes, la productora tomó las críticas y modificó la película. Eso, eso es que la gente viera esta película con mejores ojos, ya que mejoraron por mucho el diseño de Sonic. Quédate con esto, feo. Lo importante que es ser respetuoso con el material original y, aparte, con los fans. De hecho, eso es un buen punto para sacar algo en claro. El problema de por qué vemos a la mayoría de las pelis basadas en videojuegos como subproductos innecesarios es, a mi modo de ver, porque los encargados de las adaptaciones no sienten verdadera pasión por lo que hay detrás y probablemente ni siquiera crecieron jugando a esos videojuegos. No forman parte de su vida. Así, es lógico que el resultado sea una colección de ladrillos que ni los fans más fieles quieren. Hmm, y a propósito de que salieron los fans en esta ecuación, te das cuenta de que probablemente las mejores adaptaciones a videojuegos son las realizadas por la gente que forma parte de las propias comunidades gamer. Feo, centrémonos en los trabajos que más valen la pena. Está claro que son los trabajos realizados por los fans los mejores. Por ejemplo, Metroid, The Sky Cards, un cortometraje basado en el universo de Metroid que es alucinante en todos los sentidos. Se nota el cariño y la atención al detalle que logra capturar tanto la atmósfera extraterrestre como la esencia del videojuego. Sin ser una producción multimillonaria, este corto logra adaptar a la perfección el videojuego, con una... bueno, ¿cómo decirlo? Con un genial trabajo en los efectos especiales y un cariño muy grande al personaje. Oh, viejo, se me ha venido uno a la cabeza. Otra adaptación increíble es Paper, Please, de Sword Film. Este está inspirado en el videojuego independiente Paper, Please, un proyecto que contiene un alto contenido político donde controlas a un inspector de inmigración que trabaja para el gobierno de Astorska, un país ficticio. Bueno, muy ficticio no, en verdad es algún país del bloque soviético, del telón de acero. En fin, si nos metemos más de lleno en el trabajo audiovisual, resulta fascinante cómo logra trasladar todas las mecánicas del juego al corto y a su vez cómo hace que el espectador logre meterse en la historia. Su puesta en escena es impecable, con una fotografía cuidada y, vamos, con una ambientación perfecta. Mmm, y se me vienen más ejemplos a la cabeza, ahí tenéis Half-Life 2 o el propio Portal No Escape. Y creo que como forma de terminar con estos ejemplos de la manera más poética tenemos Croft, Fan Film, la única adaptación que hace justicia al título Tomb Raider y que logra superar por mucho a esas otras versiones que hicieron en Hollywood y en las que se gastaron una pasta. Lo que más me sorprende es que sus imágenes de acción son espectaculares y no tienen nada que envidiar a la otra ponzoña. De aquí saco en claro dos cosas. La primera es que los fans logran crear producciones mil veces mejores que cualquier cosa que haga Hollywood. Y la segunda es que todas estas son cortos, porque no tienen la capacidad de crear un proyecto aún más grande como un largo. Pero bueno, solo queda parar y ver qué nos deparará el futuro. Ya tuvimos adaptaciones inclusive este año con Monster Hunter o Mortal Kombat. Y bueno, ahí está. Por lo que son una clara demostración de que la industria sigue interesada en, bueno, adaptar videojuegos. Así que ya veremos qué tal. Pues sí, Bonfire, parece que tenemos tema de videojuegos para rato, aunque lo que más me interesa es lo que mencionabas anteriormente. Todos esos fan films nos pueden servir como ejemplo de que la gente, si quiere, es capaz de hacer sombra a los grandes estudios. No tal vez en difusión, pero sí en calidad, que al fin y al cabo es lo que importa. Como conclusiones diría que esa gente con muy poco dinero consigue mejores resultados que Hollywood. Y eso da para pensar. Cuando te pones a empaquetar productos para comercializarlo tal y como se hace con el cine más comercial, lleno de clichés, espacios comunes y personajes de plástico, pues no funciona. Toda la magia se rompe. En los videojuegos encontramos narrativas complejas, tomas de decisiones y personajes que en el fondo somos nosotros mismos. Puede que la fórmula del cliché funcione en el mercado de la adaptación al cómic. Pero no, es imposible que algo que no tenga alma se convierta en una buena adaptación de videojuego a cine. Imposible. Ah, y un par de cosas más. Se acerca el Festival de Cortos de la Filmoteca Maldita. Y esto de los fan films me gustaría que os sirviese como incentivo. Porque al fin y al cabo han demostrado que con poco se puede hacer mucho. Y también, respecto a esta historia, el otro día entré en contacto con un chico que está preparando un Resident Evil 1 en versión primera persona. Pero tiene un problema. Le falta alguien que sepa manejar código fuente. El otro día ya mencioné este caso en Twitch y ya se apuntó un chico aún así. Si sabes de programación en Unity, mándame tu contacto y yo se lo envío. Y a ver si así sacamos nuestro mini estudio de videojuegos. Sería la hostia. Muchas gracias, Veo, por dejarme colaborar contigo otra vez. Siempre es un placer trabajar contigo y siempre que estamos juntos hablamos de temas muy interesantes. Ya veremos cuando hablamos de anime o algo parecido. Un saludo gente, se me cuidan. Y ya está. Solo deciros que este es el último video de la segunda temporada y que se acerca la tercera. Habrá cambio de mascota, cambios en los colores, así que estad pendientes. No vaya a ser que de repente entréis aquí y digáis, ¿eh? Pero si esto no es la Filmoteca Maldita. Y sí, peña, sí. Habrá cambios. Solo es eso. El sábado 24 es el aniversario y por favor pasaros porque va a ser algo salvaje.